Muy buenas, hoy es 10 de octubre y quedan 65 días para el estreno de la nueva Star Wars que acaba de lanzar trailer. También hablaremos del fallo de seguridad en WhatsApp, de una actualización super importante para Clash Royale, de un Lumia que nunca vio la luz y de la visita de Zuckerberg a Puerto Rico en realidad virtual. ¡Comenzamos! Madre mía el nuevo trailer de Star Wars. Star Wars, los últimos Jedi, se estrenará el 15 de diciembre en todo el mundo y en este nuevo trailer vemos a Luke Skywalker enseñando a luchar con sable láser a Rey. No faltan rápidas secuencias de acción para una película que se ambienta 20 años después de la trilogía original de Star Wars y en la que los Jedi descubrirán antiguos misterios de la fuerza. Por cierto, aprovechando el trailer, ya están a la venta las entradas para ir a verla al cine. De hecho, si no la reservas lo más probable es que tengas que esperar unos días porque se espera que sea uno de los estrenos del año. Si WhatsApp es la primera aplicación que abres y la última que cierras, lo siento pero tengo malas noticias. Un ingeniero de software ha descubierto una vulnerabilidad en la versión web de WhatsApp que permite conocer las horas de conexión de nuestros contactos, una información que, en teoría, no es pública. Con el uso de una extensión de Chrome y el análisis de datos, este ingeniero asegura que se podrían extraer patrones de uso o información más precisa como cuando nos acostamos o despertamos. Aunque no sea información especialmente delicada, sí podría utilizarse por grandes empresas que pueden sacarle partido con fines publicitarios. Al fin y al cabo, podrían saber cuánto tiempo usamos WhatsApp, en qué momento se usa más, cuánto dormimos, etc. Lo que está claro es que WhatsApp podría acabar con este problema enseguida. ¿Cómo? Pues permitiendo elegir si queremos aparecer como conectados o no, igual que hace con los mensajes leídos o no. Pero vaya que con Facebook, con WhatsApp e Instagram, seguro que hay empresas que saben más de nosotros que nosotros mismos. El famoso juego de Mobile Class Royale acaba de publicar la actualización más importante desde su lanzamiento. Misiones diarias individuales o nuevas opciones de compra en la tienda son algunas de las novedades del título de Supercell, que quiere que los jugadores inviertan aún más tiempo cada día en el juego. Su gran novedad es el nuevo modo de juego Touchdown, en el que los jugadores tendrán que enviar tropas al campo del rival al estilo de fútbol americano. El primero que cruce la línea gana. También hay nuevos desafíos y recompensas para motivar que los jugadores entren a menudo. Por otro lado, ha habido polémicas modificaciones de algunas cartas, como el Mago Eléctrico, la Valkiria o el Cementerio. Mark Zuckerberg decidió visitar Puerto Rico y evaluar los daños del huracán María, pero en realidad virtual. En un extraño movimiento retransmitido en directo para mostrar cómo funciona Facebook Spaces, Zuckerberg se colocó unas Oculus Rift y junto a la jefa de realidad virtual de Facebook se teletransportaron a Puerto Rico. Allí aprovecharon para repasar todo lo que hace Facebook para ayudar en la zona junto a Cruz Roja o con donaciones. Pero fue un momento surrealista porque básicamente veíamos a dos dibujos animados a hablar tranquilamente con el desastre del huracán María de Fondo. También viajaron a la luna y a la casa de Zuckerberg para visitar a su perro y prometieron que habrá novedades pronto sobre realidad virtual y Facebook. De todas formas, la realidad virtual no parece de las mejores maneras para empatizar con Puerto Rico. Y si ayer hablamos de la muerte de Windows Phone, hoy sabemos que Microsoft tenía en 2014 un teléfono sin marcos entre manos. Lo que vemos es un prototipo de un Lumia todo pantalla y que podría haberse adelantado a la ya famosa moda de teléfonos sin marcos de este año. Microsoft acabó descartando el diseño y lanzó el Lumia 435, que tenía bordes convencionales y que costaba 80 euros. ¿Quién sabe? Quizás ese móvil sin marcos podría haber sido el éxito para la Windows Phone. Y esto ha sido todo por hoy, mañana volveremos, puede que yo, puede que César, pero con más noticias tecnológicas. ¡Un saludo chataqueros! ¡Suscríbete al canal!